El Instituto Electoral del Estado dio a conocer las fechas establecidas para el registro de candidatos de partidos políticos para participar en el proceso electoral estatal ordinario 2012-2013, siendo hasta el 28 de abril el periodo en el cual los partidos políticos y coaliciones tendrán como límite para inscribirse. Que aquel que presente su documentación completa, idónea, el día 22, estará en condiciones de arrancar el 5 de mayo por la sesión que celebraremos el 4 de mayo. Si el inicio de campaña es presentado sin requerimiento el 28 de abril, que sería el último día, se podrá iniciar campaña hasta el 11 de mayo, pero lo quisimos dejar muy claro para que no hubiera espacio a la duda. Le quedó claro a los partidos políticos en este manual, en las fechas determinadas, procuraremos tener sesión prácticamente diario para que los candidatos que hayan pasado los filtros y sus documentos estén debidamente complementados conforme al código. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.